El actor Roberto Cairo que ha interpretado el papel de Desi en la serie de televisión Cuéntame como pasó ha muerto este jueves a los 51 años de cáncer de pulmón según ha informado Radio Televisión Española Eduardo Ladrón de Guevara, uno de los padres de la popular serie de televisión expresó tras conocer la noticia que como actor era muy seguro un gran actor de comedias pero que en el registro dramático lo dominaba muy bien lo mejor de él era que era un enamorado de la vida Roberto Cairo llevaba más de 20 años en el mundo de la interpretación participando en una ventana de series, algunas tan populares como Ay señor señor, Los ladrones van a la oficina y farmacia de guardia El actor también había trabajado en películas como Yo me bajo la próxima, Amo tu cama rica, Chachito o Fugitivas y en obras de teatro como Las mujeres sabias Los siete infantes de Lara morirás de otra cosa y Luna de miel en Hiroshima